Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosas y chismosas, ¿cómo están? Oigan, fíjense que me pasaron este chismecito. Ya no me acuerdo si me los pasan o me los encuentro, me etiquetan, no sé. Este, de una chica dando su testimonio. De un curso que tomó de maquillaje. Vamos a ver el chismecito. Les voy a contar un poco de lo que fue mi curso con Lizzy Lou Espinosa Lanís. Empezando, el curso era de dos días, cuatro horas cada día, con un costo de $6,500 pesos. Curso intermedio. Día uno, llego con mi modelo. Llevo solo una bolsa pequeña, solo llevaba mi teléfono y mi dinero, de la que te puedes colgar cruzada. Y me regresa y me dice que no puedo entrar con ella, que la deje en la camioneta. Ok, lo hice. Entramos y pues X. Se quejó de algunas academias que parecían escuelas rurales. Lo ignoré porque pues yo me siento criada en un rancho. Hice el maquillaje, dijo que mi modelo tenía el ojo muy chiquito y que el día dos no podía llevarla porque no tenía cabello largo para peinarla. Me dijo que cómo sería mi modelo del día dos y le dije que todavía no la tenía confirmada. Terminé el maquillaje y realmente si acaso fueron dos horas y adiós. Siendo que mi curso eran cuatro horas por día. Me voy y le mando mensaje diciéndole que mi modelo ya está confirmada. Ella me contesta y me dice que ya la tiene y que le mande fotos de mi modelo. Minutos más tarde publica que busca dos modelos para maquillaje. A lo cual yo le tomé captura y se la envió y le dije que ya la tenía. Y ella me responde que ella ya me la consiguió y así. Al día siguiente por la mañana le vuelvo a decir que mi modelo ya la tengo y será ella la que llevaría. Eso lo hice porque para eso pagué mi curso. Día dos, llego con mi modelo. Me di cuenta que a ella no le agradan mucho pieles morenas. El maquillaje fue algo simple. La comparación de la otra modelo, que era su conocida, siempre se vio preferencia. Y no entiendo por qué si yo también había pagado mi curso y no eran 500 pesos. Se expresó que mi modelo tenía la piel muy morena. O sea, en los dos días hubo queja. Yo como maquillista le entro a los tonos de piel que sean sin quejarme. Y a pieles maduras y a todo. Porque el primer día dijo que la modelo de la otra muchacha tenía la piel muy arrugada. Terminé el maquillaje en mi modelo y le tomó fotos. Fotos que hasta el día de hoy no me ha enviado. Según sea el día dos, ella iba a peinar a los modelos y a mi modelo solo le hizo rizos con pisa en la punta del cabello. Sacó mi reconocimiento y adiós que te vaya bien. Ni siquiera fue para retratar a mi modelo con el reconocimiento, así como lo hizo con su conocida. Salimos y en el camino ya casi por llegar a mi casa mi reconocimiento dice curso principiantes. Siendo que pagué intermedio con un costo de 6 mil 500 pesos. Le mando mensaje y me dice que cuando guste pasar a la otra chica si se lo había dado correctamente. Desde el miércoles 18 de julio hasta la fecha le he enviado mensajes que por favor me mande las fotos de mi modelo y hasta el día de hoy no las he recibido. Se me hace falta de ética todo esto, no fueron 500 ni mil pesos lo que pagué. Y digo falta de ética por el comportamiento porque también eso de hablar de sus colegas grandes maquillistas porque yo las sigo en redes. Yo estaba muy entusiasmada esperando el día del curso para nada. Quería actualizarme en una super preparación de pieles y la preparación de la piel solo fue poner crema Nivea antes del maquillaje. Las capturas de Instagram que anexo aquí son de la modelo de la otra muchacha conocida de ella. Ella la consiguió. Las de mi modelo no las ha publicado. O sea es lo que menciona que a la otra modelo le tomó fotografías con el certificado de la chica que la maquilló. Y ahí están las fotografías. Y las de ella no porque su modelo era de piel morena. Y pues aquí está la captura donde le hizo el depósito por 6 mil 500 pesos pelucholares. Aquí dice ya la tengo hermosa ya te la conseguí. Prefiero que tu práctica sea de alguien que no conozcas de rostro. Es que desde que salimos de ahí le dije a mi cuñada por eso te había avisado casi saliendo. Para que hagas algo. Diz. Buenos días. Igual y el resto de mi modelo nunca lo he maquillado. Y aunque así fuera ya había quedado con ella y ella ya había acomodado sus planes. Gracias. Buenas noches. ¿Me podrías pasar las fotos por favor? Buenas noches. ¿Me podrías pasar las fotos por favor? Y aprovecho para avisarte que mi diploma dice curso principiante y yo tomé y pagué el curso intermedio. Paso a dejártelo para que puedas entregar el correcto. Y pues bueno ya saben que nunca faltan en comentarios que salgan muchas personas a decir que pues a contar sus experiencias con esta chica. Y bueno pues creo que fue por mensajes que le estuvieron mandando sus experiencias a la chica que subió el chismecito. Y por aquí dicen si se queja de todo yo no más voy a que me maquille pero si es muy fea en ese aspecto de que ella se cree de la alta y se cree la mejor que es buena en su trabajo. Si yo también quería el curso con ella pero dos días no manches y pues el corte que hace cualquiera lo sabe realizar. Si así es de ella por eso mucha gente no la quiere. Si les gusta mucho el trabajo pero es muy fea con las personas o sea siempre se cree superior a las demás y que bien por ella. Pero las clientas que vamos con ella ya se sabe que solo se queja durante el maquillaje. Y si solo escoge pura modelo bonita para que resalte el maquillaje. Hace tiempo también tomé un curso con ella y la verdad tampoco lo recomiendo nada. Mi curso consistía en pieles perfectas igual solo fue aplicar crema Nivea primer y la base. Uno sabiendo de maquillaje sabe que para pieles perfectas se necesita más que esos tres productos. Yo iba con otras expectativas por todo lo que ves en su página pero la verdad salí súper decepcionada. No vale la pena pagar un curso tan caro para lo que te enseña. No se dejen engañar. Y aquí comenta chicas que guava todo este rollo. Yo solo les doy mi experiencia. Cada quien toma su curso con quien quiere y cada quien hace con su dinero lo que se les da la gana. Pero tomen en cuenta muchas cosas y no se dejen llevar. Yo ni estaba cuando dicen que dijeron que estaban reborujados. X reborujados. Y sube esa captura. Al parecer es una historia que subió la chica maquillista en Instagram donde ya le pasaron el chisme de que la están quemando. Ella sube la captura y comenta esto. Si van a hacer su circo háganlo bien. ¿Qué es eso que por niñerías? Qué flojera. Y como apenas me enteré y yo ya subí las fotos de su clase que era lo que ella quería. Seré bien buena onda y no las voy a borrar. Le daremos foco a la que me quemó. Ándale, o sea, no es para que se ponga en ese plan. Ni siquiera tú has subido algo. Fíjate, ni las de las veces que sí fui a que me maquillaras cuando la graduación. O sea, que no debió de haberse puesto en ese plan. Y lo del diploma que venían reborujadas, ¿verdad? ¿Qué se los comenté? Que no me fijé. Nunca me negué a cambiárselo. Le dije que con gusto pasara. Sí, sí. Ahí estaba yo y escuché. Aparte, se lo dijiste a las dos chicas, no solo a una. Y ahí dice, y con mucho gusto que te manden tu diploma que está bien bonito por Uber. Gracias, besos. ¿Qué es eso de reborujada? ¿Arrugado? ¿Reborujado? Y por aquí le dicen, gracias por levantar la voz. Estaba interesada en tomar actualización con ella, pero ni en pedo me arrimo. La neta que mala onda lo que te pasó, sobre todo porque te cobró como profesional. Y por aquí dicen, ella sí es. Se siente uff. Y es solo su frustración por ser morena, casi negra. Que no tiene nada de malo, solo el no aceptarlo. Así como criticar a todas sus clientas del cuerpo, siendo que ella ni con 25 cirugías queda bien. Habla de medio Durango, incluso de sus clientas en cuanto se van. Ojalá ya nadie vaya con ella. Existe muchísimo más talento en Durango. Sí, de hecho a mi ex trabajo iba para ser más blanca y se emperraba porque ya no había más que hacer. Exigente y déspota como ella sola. Sí te creo, también va masajes y nadie la soporta. Tuve la pésima experiencia de agendar con muchísimo tiempo de anticipación un rogar para que me contestara. Me pasó cotización comentándome que ondas de agua, medio recogido, cualquier extra de cabello incluía 350 dólares extras. Un total de 1,750 pesos. Pagué el extra para una trenza. Al llegar me atendió una hora después. Para eso yo desesperada porque mi evento ya estaba una hora y media. Toda la sesión se la pasó hablando súper mal de todas las chavas que se dedican a eso. Todas pésimas. Todas las peores y nada más ella sabía trabajar. Cuando me va a peinar le digo, disculpa, yo tengo un cabello muy pesado y lacio y siempre que me hago las ondas con el ferro se me deshacen muy rápido. Me dijo que solo así me durarían y dije, bueno, ella sabe más que yo. En cuanto llegué a mi casa se me deshicieron las ondas y la trenza que me hizo ni siquiera sabía hacerla. Para empezar, si eres cliente nuevo deberías de presumir tu trabajo pero no tirándoles a las demás. Cobra demasiado para los productos que usa. Si estás pagando esa cantidad es porque te van a aplicar productos de alta gama. No digo que sean malos, sin embargo no creo que sea para eso. Le mandé mensajes porque obviamente ya no estaba peinada al llegar a cambiarme y jamás me contestó. Pago porque me hago un buen trabajo. Lo pude haber hecho mucho mejor yo desde mi casa. Pero en fin, Dios la bendiga. Nunca me ha maquillado a mí pero a mi hermana sí concuerdo con lo que dicen. Cuando fui a llevarla a ella le ardió mucho con que no íbamos a encontrar mejor maquillista que ella en Durango. Hace unos años atrás a mí me encantaba el trabajo de ella pero conforme ha pasado el tiempo han llegado nuevas técnicas y con esos nuevos talentos también. Y siento que ella se quedó en el pasado. Además siento que solo se inventa que es súper solicitada porque en Insta sube siempre las mismas capturas de donde le llegan muchos mensajes requiriendo cita. Algunas de las que he visto su trabajo y me encanta. Ella es súper arrogante, la verdad, muy prepotente y elitista con las personas. Tiene muy mala actitud y sobre todo sus costos elevados por el cielo. Claro que hace un excelente trabajo pero también hay más chicas que lo hacen y no con un precio tan exagerado y con un trato excelente. Y pues bueno, así hay muchísimos comentarios donde dicen que así es ella. ¿Se acuerdan del chismesito pasado que vimos de la chica maquillista que cobraba un chingo de lana? La que quería casi casi maquillaje gratis. Y mostró los productos que usaban de estilo interinto. ¿Cómo se llama ese mono? Esa marca. Y nosotros decíamos, no pues está bien caro. O sea, con un maquillaje que haga, recupera lo que le invirtió a una crema. Y ya vimos aquí lo que comentan, ¿verdad? O sea, para lo que cobra es para que usara maquillaje del caro, ¿verdad? Porque al parecer cobra una fortuna. Y como dice por ahí, ¿no? Pues está bien que sea arrogante. Está bien que tenga su ego alto, ¿verdad? Está muy bien, muy bien. Pero no hablar mal de otras personas, de otras maquillistas, ¿verdad? O sea, siempre hay que sentirse orgullosa de uno mismo y sentirse, pues bien, ¿verdad? Pero no sobajando a las demás personas, ¿verdad? Eso sí que no está bien. Y eso de que nada más maquilla pieles blancas. Fíjense. Imagínense que la invitaran a un certamen de belleza internacional, donde hay muchísimos tonos de piel. Pues no la haría. ¿Por qué? Porque no ha practicado casi en pieles morenas. ¿Verdad? Porque no le gusta. Entonces. Pero bueno. Ahí les dejo el chismecito para que lo comenten.